El tema de Ábalos está muy, pero que muy candente. Los últimos días de la semana pasada nos dedicamos a él con fruición. Hoy les tenemos que contar que una acusación particular del caso Begoña Gómez solicita ya la imputación de José Luis Ábalos en el caso Coldo. Con nosotros está Luis María Pardo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por tenerme aquí, como siempre. Para mí es un placer. El agradecimiento es nuestro. Para nosotros es de enorme interés siempre su análisis sobre este tema y sobre cualquier otro. Hemos estado estos últimos días de la semana, señor Luis María Pardo, hablando del caso Coldo y de la situación del exministro, pero abrimos fuerte esta semana. Cuéntenos, ¿se pide ya la imputación? Hombre, es que la imputación deriva del informe de la auditoría del Ministerio de Transportes, donde en no menos de 20 ocasiones se utilizan los siguientes términos. Eso estaba avalado por el ministro. Eso era orden del ministro. Eso venía a nivel del ministro. Esas decisiones eran del gabinete del ministro. Eso partía del ministro. Eso era del ministro. Entonces, es aplastador las menciones que hace el informe de la auditoría respecto de lo sucedido en las dos órdenes de las compras de las mascarillas. Por cierto, mascarillas de las cuales la propia auditoría desconoce el paradero de millones de ellas que suponen millones de euros del erario público, es decir, de ti, del ciudadano, de nosotros, que presuntamente habrían sido desaparecidas del ministerio. Los hechos son gravísimos. Son gravísimos porque toda la cúpula del Ministerio de Transportes en aquella época de fomento se encuentra ahora mismo imputada en la Audiencia Nacional, como bien sabéis, y que en los próximos días se le va a tomar declaración. Pero lo fundamental es que, tras ese informe de esa auditoría, lo que ya empieza a verse en tela niebla es los indicios racionales que existen de la supuesta comisión de varios eruditos penales del que fue ministro de Transportes Ábalos, que entendemos que tiene que venir a la causa no como testigo, sino como imputado, que a través del artículo 118 bis de la Ley de Injuiciamiento Criminal puede, y yo le invito, que debe venir de manera voluntaria para no tener que pedir el suplicatorio ni la exposición razonada al Supremo, y que aclare todo lo que sepa respecto de esas dos órdenes, de esos millones de euros y de esas mascarillas que no sabemos dónde se encuentran. Porque, don Luis María Pardo, por centrar a nuestros telespectadores, la semana pasada también hablábamos de esa auditoría que había pedido el señor Puente, de transportes. ¿Esta imputación viene derivada, verdad, de esa auditoría? Hombre, es que las ochenta y tantos polines que tiene la auditoría son indicios a nuestros juicios suficientes para acreditar de que ha podido haber cometido supuestos delitos que están previstos en el Código Penal. Por eso, nosotros le decimos al juez que nosotros le instamos para que le cite a declarar como investigado, porque es que la auditoría es clave en este sentido. Nosotros, además, hacemos una serie de menciones respecto de la primera orden y respecto de la segunda en nuestro escrito, de cómo los diferentes funcionarios, cargos, autoridades, que estaban dentro del Ministerio de Transportes de aquella época Fomento, cómo echan balones fuera y derivan la responsabilidad hacia el nivel del ministro. Ellos mismos en la auditoría vienen a reconocer esas palabras, de que el nivel del ministro, avalado por el ministro, lo sabía el ministro. Hombre, pues si ellos, que estaban en el ministerio, apuntan con el dedo e indican que todo esto estaba el ministro, digamos, avalándolo supuestamente, creo que tiene que venir a declarar con todas las garantías judiciales como investigado por los delitos por los cuales, además, se están investigando a una serie de personas en la Divincia Nacional. Permítame, don Luis María Pardo, otra noticia muy vinculada con el señor Ábalos. Pues podría, ¿verdad?, alguien pensar que tendría que ver con la prensa del corazón, pero no, no, en todo caso con la prensa económica que pagamos todos, no la prensa económica, sino los desajustes económicos de esta pandilla de golfos, de golfas y de golfes. Parece ser que hasta el propio gobierno ya está admitiendo que una amiguita de Ábalos, una tal Jessica, que en fin, estamos en un nivel... Es que, claro, no quiero dar detalles, pero parece ser que el propio gobierno admite que la tal Jessica, la amiguita del señor Ábalos, cobraba un sueldo público durante un año y medio que, naturalmente, como usted ha dicho al inicio con el tema de las mascarillas, pagamos todos. En fin, aquí no chulean por todos los lados. Esto es un chuleo 360 grados. Esto es una tomadura de pelo a la sociedad civil y a la ciudadanía. En base a los amiguitos del caso Begoña, o los amiguitos del caso Condo, o las amiguitas, pues aquí se traman una serie de situaciones en esos años dramáticos que vivimos, donde todos sufrimos, todos absolutamente, y resulta que los poderes públicos, aquellos que deberían haber guardado un celo exquisito sobre lo que estaba sucediendo en el 2020, en el 2021 y en el 2022, ahora tirando de la cuerda, y gracias a la sociedad civil y a movimientos como Instituto de Europa, vamos conociendo de que no se guardó ese celo, de que no hubo una pulcritud y de que prácticamente se prostituyó el derecho administrativo para determinados negocios dudosamente legales. Es verdaderamente dantesco y pavoroso cómo tengamos que estar ahora mismo los ciudadanos fiscalizando aquel gobierno que durante esos años pues prácticamente nos dejó en casa durante un cierto tiempo por no nombrar historias que ya sabemos que son de la censura. Es verdaderamente dramático los amiguitos. Entonces, ¿qué va a pasar? La noticia de Objeti, o la persona que se lo coge, parece que viene de un tablo y de esto. No, 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 viene de un diario muy serio que ha hecho una investigación muy seria y resulta que al parecer y presuntamente y supuestamente se colocó una amiguita dentro de no sé qué consejería o organización del ministerio. Bueno, pues, ¿y qué nos va a deparar el futuro? O sea, ¿qué nuevas vamos a tener al respecto? Yo creo que ya ha llegado la hora de decir basta. Pero que es que además hay que decir basta porque esto que está pasando ahora está en el Partido Socialista, pero es que si vamos para atrás, aquí el Partido Popular tiene mucho que callar también. Entonces, el problema es esa partidocracia que se ha formado, ¿no? Quítate tú que me pongo yo. Hoy veía uno que decía, no, voy a ser yo aquí la clave para que venga feijón. Pero si es que son más de lo mismo. Si es que es lo mismo. Es el propio sistema que está corrompido hasta la médula. Y lo que tenemos que hacer es limpiar, y voy a decir con lejía. Es que yo creo que aquí, más que lejía, ya hace falta un producto especial para limpiar... ¿Qué le parece el Salfuman? Pues mira, por lo menos deberíamos utilizar algo así para limpiar las cañerías de un sistema que creo que ya está echando todo. Básicamente todo, porque ya no se soporta. Y esto que comentas de Ábalos y su amiguita, es que yo le dejo al ciudadano que juzgue. Juzgar a ustedes mismos. Señor Pardo, antes de despedirnos, hablando de amiguitos y de amiguitas, el viernes pasado dedicamos una parte importante de este programa que nos llenó de indignación a un amiguito del señor Puente, que en el verano de 2020, en fin, no quiero recordar la situación en la que estábamos todos aquel año, el señor Puente, hoy ministro de Transportes, que está llevando al caos a todos los pasajeros de trenes, de cercanías y larga distancia en España. Entonces, un individuo, un amiguito, le pagó unas vacaciones en Ibiza, que una verdad se pregunta, que yo creía que eran los señores de Bilbao que les ponían un piso y les pagaban las vacaciones a las maripilis. Pues el señor Puente, al más puro estilo maripili, pues decidió que un amiguito le pagara unas vacaciones en yate en Ibiza, que hasta ahí, pues bueno, yo que tengo que decir nada, que me parece indecente. Pero resulta que este amiguito que le pagó al hoy ministro de Transportes unas vacaciones en agosto de 2020 en Ibiza en yate ha recibido tal cantidad de millones que lamento no tener en estos momentos en mi poder, los dimos todos. El pasado viernes empezó a recibir ayudas del ICO a diestro y siniestro, mientras que la gran mayoría de los pequeños y medianos empresarios en España no recibieron ni un euro y se fueron a pique a consecuencia de la pandemia. Pero este amiguito recibió pasta a expuertas. ¿Qué sabe usted de este individuo? Desconozco, lo desconozco, pero en relación con lo anterior es más de lo mismo, ¿no? Se favorecen amistades en situaciones críticas que vivió la sociedad a la sombra, además, de los ciudadanos donde se ha asuntamente derrochado, pues diría, yo diría que incluso decenas de millones de euros, si no centenares de millones de euros, y que no pueden quedar impunes, que esto no puede quedar impune, que no se pueden aprovechar de la sociedad, que ya está bien, que ya está bien que además se jugase en una época dramática con el dinero público y que aquí no pase nada, y que no pasa absolutamente nada, y que mañana hay otra noticia y ya se olvida lo de ayer. No, no, no. Esto hay que llevarlo a los tribunales. Todo absolutamente. Y todo se tiene que juzgar. Pues eche usted un vistazo a este amiguito de Puente que le pagó unas vacaciones en yate en Ibiza y verá usted la cantidad de pasta que se llevó del heraldo público después de, en fin, esa generosidad del amigo de Puente que digo yo si no tenía el hombre su propio dinero para pagarse las vacaciones. Pero en fin, eche un vistazo, eche un vistazo que le va a interesar nosotros desde luego terminamos el programa con una indignación y con un cabreo. Si me permite usted la expresión de Padre Mui Señor Mío. Nos consta que nuestros telespectadores también estamos cansados. Don Luis María Pardo, muchísimas gracias como siempre por su gran aportación al programa. Siempre gracias a vosotros por defender la libertad de expresión. Un saludo, que tengan muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!